Un placer ganarme a recibirlos y desde ya gracias por tomarse su tiempo para venir. Bueno, ¿cómo surgió este proyecto? Quiero que me cuenten, ¿quiénes son los motivados? No, dale, te llevo la palabra. ¿A quién arranca? Ok, a ver, creo que surge de nuestra amistad. El proyecto surge de nuestra amistad. Con Augusto nos conocimos cuando me accidenté. Augusto, él hacía 10 años que estaba amputado. ¿Y él se comunicó con vos? Él se comunicó... ¿Te paga el hospital? Es una historia media... Polémico. Él se comunicó con mi hermana y después mi hermana lo comunicó. Tu hermana se comunicó conmigo. ¡Ah, bueno! No nos vamos a meter en la interna familia, lo dejamos para otro programa. Bueno, él me vino a ver porque tenía cierta... Vos habías sufrido un accidente. Claro, claro, y ella estaba amputada. Mi hermana siempre me hablaba de Augusto, que andaba en bicicleta, que andaba en esquí, que no sé qué, que Augusto, que esto, que lo otro. Y me vengo en mi accidente y le digo, bueno, que venga a verme. Y cayó Augusto con 18 años a verme. ¡Qué chiquito! Y en bicicleta creo que caíste. Sí. Y ahí sí nos conocimos, básicamente. Pero el señor sí se echamos de una hermana. ¿Él tenía 18? ¿Él tenía 18? ¿Y vos? ¿22, 21? Yo tenía 21. ¿Y hoy en día tienen? Yo tengo 30. Tengo 26. Mirá, ayer me puse a verla en su cuenta de Instagram, en la charla TED que dieron hace un par de años atrás, que los invito a todos a que vayan a verla porque es un espectáculo lo que dijeron. Y se lo comentaba al productor ayer, lo emocionada que estaba al escuchar la historia de cada uno y cómo iban enlazando lo que le pasó. ¿Lo pueden contar acá de manera breve? Cada vez que escuchaba lo que les había pasado es como que realmente eran sacados de una película. Tu historia y tu historia. Impresionante. Y me quedaron cuatro cositas que las quiero contar ahora. Una cosa que dijiste vos sobre que la vida es un juego y que nos tocan cartas. Esas cartas pueden ser malas, pero depende de nosotros cómo las usamos. Contaste también que tu hermana te había dado un beso cuando llegaste en el muñón, en tu pierna. Mi hermanita. Eso. Vos también dijiste, y termino con esto, que una vez estabas parado y que había un nene con su mamá, una situación cotidiana que nos pasa a todos y que el nene quiso preguntarte qué es lo que te pasaba. ¿Por qué tenías una pierna así? Que la madre en esa situación de vergüenza. Estaría bueno que puedan contar cada uno su historia. Eso me pareció impresionante. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo porque hace más tiempo que estoy amputado. Ok. El de más experiencias. Tal cual. A los 10 años, en el 2005, me diagnosticaron un tumor, un cáncer que se produjo por un golpe. Se intentó hacer quimioterapia, buscar otras opciones para intentar salvar la pierna. Hasta mango para que se vea. Me acuerdo de la tercera sesión, de 16 sesiones de quimio, entre el doctor a la habitación y la tercera. Qué chiquito que eras, 10 años. No entendía nada. Era como suero y damos qué pasa. Pero me decían eso, como vamos a hacer un tratamiento en el cual vamos a combatir este, me decían un bicho, un tumor, siempre por el nombre, pero intentando explicarme qué era, como un bichito que me comía el hueso, que podía ser metástasis. A la tercera sesión, como les dije, entra el doctor y me dice, mira Augusto, que vamos a tener que cortar, lo tenía en ese momento la pierna. Me dice, por acá y por acá. Ajá. Era tomar ibuprofeno, fui el pediatra, el pediatra me dijo que era problema de crecimiento, el dolor se intensifica, se empieza a hinchar la pierna. Ahí es cuando voy al traumatólogo y cuando me dicen esto de la pierna era pensar cómo había sido ese proceso. Primero ibuprofeno, hacer reposo, pediatra, problema de crecimiento. Me imagino a tus papás también. Y en tu caso, Augusto, un accidente contabas. Claro, yo tuve un accidente trabajando con mi papá en el campo, mi papá hacía pasturas para animales, en ese momento se había quedado sin tractorista, tenía todo el campo plantado, así que le estaba dando una mano, me bajé del tractor para arreglar un implemento que se había trabado, y en el momento que me subí yo trabajaba con un mameluco para no usarme la ropa, me resbalé con aceite de caer en el piso, me caí y al caerme se me enganchó la parte de abajo del mameluco en una parte de la máquina y me metió la pierna. Alcanzó a frenar, pero yo me quedé con la pierna, el fémur fracturado y perdí debajo de la rodilla, apenas acá debajo de la rodilla, toda la pierna ya estaba... ¿Y qué sentiste ahí en ese momento? Y lo primero que sentí fue que me iba a morir. Una situación desesperante. Primero, dije, uy, se acabó acá en un campo, en un tractor, ¿quién lo...? ¿Quién lo diría? Claro, en ese momento estaba estudiando para guía de montaña, salía mucho, estaba haciendo un montón de cosas y fue como, uy, acá se acabó. Y después lo segundo que se me ocurrió fue que, como que lo que tú entendías por discapacidad, dije, se acabó tener una vida independiente, se acabó volver a hacer deporte, se acabó la montaña. Que hoy nada de eso es así. Se acabó un laburo, en ese momento era lo que yo tenía pensado. Después, claro, fue un proceso en el que en su momento fue sentirme como muy afortunado. Claro, ahora entienden que a lo mejor lo que les pasó tiene un sentido, que es a lo mejor estas charlas motivacionales que dan a otras personas que deben ser muchas las que se acercan o les hacen preguntas y necesitan la contención o palabras. ¿A dónde van ustedes? ¿A colegios, centros de rehabilitación? ¿Cuál es el público con el que ustedes se encuentran para...? Hoy no podemos como definir así un público definido, sino que hemos... Porque tienen las redes aparte donde los ve muchísima gente. Claro, la idea un poco, además de nuestras charlas, es difundir por nuestras redes lo que es tener una vida con una discapacidad, seguir haciendo deporte, seguir haciendo una vida normal, como cualquier persona, con sus adaptaciones, pero que se puede, que se puede tener una discapacidad y seguir haciendo un montón de cosas. Esa es la charla que comentaba, es impresionante. Ustedes tuvieron la posibilidad de estudiar, hacen deporte, me gustaría que cuenten un poquito eso, cómo esto cambió su vida de cierta manera, pero nada, fue como una barrera ni un impedimento para poder seguir cumpliendo sueños, haciendo una vida normal. ¿A qué se dedica cada uno hoy por hoy? Bien, yo en su momento terminé, me recibí a ir a montaña, era técnico en turismo, trabajé en la subsecretaría de deporte con Augusto, que ahí empezamos a compartir muchísimo juntos, ahí empezó motivados también de compartir tanto tiempo, empezamos con el tema de las charlas y a verlo como también como una especie de emprendimiento o algo que nos podía servir. Sin duda. Y hoy en día mi trabajo formal, digamos, trabajo para el aeropuerto, en el aeropuerto de Argentina 2000 a la atención al cliente. ¿Y vos? Tal cual, lo trabajo actualmente en la subsecretaría de deporte, como dijo Augusto, lo conocí. Estudio comercio, la licenciatura en comercio internacional, estoy con la tesis hace como 20 años, pero bueno, estoy con la tesis. En la recta final. Sí, estoy ahí. Y nada, siempre me dediqué al deporte. ¿Y estuviste en un momento en la selección de fútbol nacional para amputantes? O sea, soy parte del seleccionado nacional. Ah, ¿por más parte todavía? Tal cual, a ver, ahora se empezaron a reactivar el tema de las concentraciones. Sí. Es medio complicado el tema de viajar por pasajes, o también por la misma pandemia, los mismos protocolos y demás. Y aparte del seleccionado, estuve mucho tiempo practicando lo que es la disciplina de esquí. Con Agustín estuvimos... Ah, guau, todo deporte extremo. Todo terreno, ¿eh? Puede ser, siempre termine hecho... Espera, no se pueden decir más las palabras al aire. Pero todo, le ponemos el... No me lo digas a mí, decíte lo vos. Y en el conocimiento les miro las prótesis. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es el tema de la prótesis? Sí, son muy caras. ¿De dónde las sacan? Porque hay personas que por ahí le falta y no tienen la posibilidad. No tienen la posibilidad, claro. ¿Cómo hacen? A nosotros, por suerte, con el tema de la... Primero empezamos las prótesis con la obra social. Ajá, bien. Con la obra social teníamos la suerte de los dos tenerla. Y con la ley de discapacidad tienen que cubrir el 100%. Por lo menos para poder equiparte. Bien. Después fuimos avanzando y con el deporte y todo, buscando cosas mejores, mejorando nuestras prótesis. Y es todo importado, ¿no? Sí. No, hay cosas nacionales. Ah, bien. Lo que se hace para, digamos, para lo que sería tu muñón, sería como para explicártelo como si fuese una prótesis dental. Ajá. Es para vos, es muy específico. Muy personal. Eso lo hace un ortopedista acá en Argentina. Después hay ciertas partes como lo que es el pie, toda la bomba vacío, según el sistema que uses, que sí se trae de afuera y se adapta acá. Claro. Pero hoy tenemos la suerte también de eso, de contar con ser embajadores de Otobo, que es la marca que trae las prótesis, que se interesó nosotros por el deporte y por un, por nuestros perfiles por ahí, un par de cosas. Así que, nada, tenemos esa suerte y, bueno, tratamos de aprovecharlo lo que más podamos. Claro, de ayudar con eso porque las estoy mirando, uno por ahí desconoce y es como... Súper tecnológico. Total. Lo cual. Bueno, se están llevando a cabo en este momento los Juegos Paralímpicos. ¿Qué les genera ver a tantos deportistas, tanta gente de diferentes nacionalidades, moviéndose por un mismo objetivo y enfrentando todos estos diferentes obstáculos que la vida les ha presentado, ¿no? Desde lo físico, lo intelectual. Para mí está genial, me parece buenísimo, me parece genial que se difunda y que sea algo cada vez más natural. Claro. Que sea algo cada vez, que no sea una cosa que se vea como algo, no sé, como algo muy loco, sino que es algo de la vida cotidiana. Algo cotidiano, claro. Y por ahí ninguno está exento de tener una discapacidad algún día o siempre tenemos algún familiar o algún conocido que tiene algún tipo de discapacidad. Eso quiero retomar, porque al principio comentaba esto que estoy viendo de la charla TED, en donde vos decías que te pasó una mamá con un chico que te viera así, que le pregunta a la mamá qué le pasó y uno desesperante, no, vamos, vamos porque le da cosa. Y que te hubiera gustado contarle a ese chico, explicarle y desde ahí empieza la educación y a concientizar sobre las discapacidades. A ver, la idea también dentro de lo que es el proyecto y porque a nosotros nos interesa es como intentar naturalizar el tema de la amputación. Es como andar con bermudas o con los bastones y sin la prótesis. Y que no sea nada raro, nada... Hoy en día, por suerte, entre el avance de la tecnología, las redes sociales, es como que al verlo más cotidianamente, la gente lo naturaliza. En estas situaciones de encontrarse con una familia o chicos, les llama la atención y surge esto, de que la madre como que lo saca de la situación o el padre como no, mirá, eso no porque... Porque lo incomoda. Lo incomoda un montón, pero a ver, en nuestro caso es como contarle, mirá, sí, hago. Siempre que tengo la posibilidad de hablar con algún chiquito, es decirle, sí, mirá, yo tenía un bichito que me estaba comiendo la pierna por dentro, yo tomaba mucho remedio, el remedio no hacía nada y el doctor me dijo, te saco la pierna, pero te pongo una pierna de robot. Y yo, wow, mamá, yo quiero una igual a esa. Claro, claro, claro. Y lo veo diferente, o sea, lo veo de una manera más, digamos, como más normal y como mirá, o sea, si está andando, está caminando, llegó al trabajo en bicicleta, es como... Mirá a ese nene, y ese nene que está ahí... ¿Dónde lo conocieron? ¿Quién es? Es un chico también, un butado, que estuvo en un evento en la Exportopedia, que se hace todos los años en Buenos Aires, que es el evento más grande de la Ortopedia a nivel nacional y, bueno, nos invitan a participar todos los años, nosotros vamos de parte de Ortobox, y justo estaba y habían, como a nosotros nos gusta la escalada, habían puesto una palestra y estuvimos como iniciando gente o asistiendo ahí gente en el tema de la palestra, que estuvo hermoso. Chicos, la verdad que lo que ustedes hacen es admirable y me gustaría que para cerrar la nota puedan dar un pequeño mensaje de lo que es este proyecto para ustedes y a cualquier persona que nos esté mirando, que está pasando por una situación similar, ¿qué mensajito le podemos dejar? Yo creo que nuestro proyecto no solo se basa en la discapacidad, sino que tomamos nuestra historia y por ahí contamos primero nuestra historia para que la gente por ahí se saque esa duda de qué nos pasó, qué sé yo, pero tratamos de mostrar que todos tenemos por ahí algún tipo de discapacidad, que a veces no tiene que ser con un certificado, puede ser considerar una discapacidad algo que no nos sale, algo que nos cuesta en la vida, un montón de ese tipo de cosas, pero o que cosas que nos cambian los planes, como que fallezca alguien, un accidente o cualquier tipo de cosa, un problema, una pandemia, un montón de cosas, pero yo creo que nuestro mensaje es eso, que siempre se pueden adaptar las cosas, que los sueños se adaptan, que no se renuncian y que vamos por ese lado. Como decías lo de las cartas, también comentaban en la charla TED, creo que les pasó yendo a Chile, que un señor en una camioneta se frenó, cuéntenlo ustedes, no lo voy a contar yo, porque a mí me pareció impresionante lo que les pasó. ¿Qué es eso? Me encanta porque es la mejor alumna, que es una charla completa, gracias. No, es que realmente me senté en mi casa, agarré el celular y me puse a estudiar lo que creo que a quién le escribí, a vos te escribí. A mí me escribiste, sí. Y me puse a dar la charla a TED y yo decía, no puedo creer lo que estoy escuchando y que mañana los vamos a tener acá, quería como compartir todo, pero eso fue impresionante. ¿Cómo es esa anécdota? ¿Qué pasó? Estábamos, nosotros hicimos un cruz a Chile, saliendo de San Martín de los Andes, ya del lado chileno, estábamos justo en una subida, pero súper picante, veníamos con las alforjas, todo con agua, comida y demás, se la veníamos dando toda y pasó una camioneta, pero el palo, me acuerdo que era una Amarok, no pasó... No se puede decir marca de la tele, que lo sé, por favor. Imagínate, la fichente, no, pero pasó el palo, casi nos tira, no sé, 200 metros más adelante y se frena. Ajá. Ah, mal, estábamos los tres en filita y es como... ¿Qué hicimos? O subimos, nos volvemos, que nos van a robar, ¿qué onda? Bueno, sigamos. Y se baja una persona de la camioneta y nos dice, no, mira, eso se empieza a decir como, qué buena onda, qué están haciendo, qué se dedican, le contamos que veníamos de Argentina, ya habíamos cruzado Chile, volvíamos por otro paso, me dice, me tomó la atención por las amputaciones que tenían, como yo no creía que eso sí, digamos, era posible. Alguien pudiera hacerlo, claro. Y lo loco es que, así, como que miramos y también era amputado. No, impresionante, se aplauda, se aplauda, se aplauda a la onda. Viene ahí. Y este señor, o sea, como que le había causado mucha... Él no se creía capaz de hacer lo que estaban haciendo ustedes. Y es como que observaba y decía, mirá, como que nunca me... Se me presó por la cabeza volver a andar en bicicleta y menos como volver a hacer un cruce. Sí, total. Y nos pusimos, intercambiamos contacto, que nunca más nos habló, pero bueno. Estamos esperando, dueño de la camioneta. Ese señor estará ahora, se baja alguna montaña, seguramente. Y como compartirles eso, o sea, compartirles, mirá, nosotros lo hacemos, en ese momento todos justo iba sin la prótesis y Agustín con prótesis, era la misma amputación que Agustín debajo de rodillas y era como, guau, como que tenía los dos lados, con prótesis y sin prótesis. Claro, las dos opciones. Como diciendo, no sé si la palabra no es excusa, pero es como no autoboycotearse. Tal cual, no ponerse uno a ese límite, ¿no? Sí, probar a ver qué... A ver qué sale. Caídas van a haber, malas situaciones, quizás llevarse situaciones un poco frustrantes, pero siempre es algo positivo. Pero que nos pasa a todos igual, una situación igual, donde tenemos en todo un lado. Eso es humano, a ver, cuántas veces nos levantamos con, no sé, una mala mañana. O desde que, no sé, nos enojamos porque no estaba el café, nos enojamos porque, no sé, tonteras. Porque tu mamá no te planchó la remera que le guste que ibas a usar. Y sí, pará, o sea, a ver, también hago una reflexión porque a mí me pasa, no es que nosotros somos, no somos los gurús de la vida, es como, oh, estos chicos son... También nos enojamos, también llevamos, tenemos situaciones. Y intentar como dar una pausa y separar esto, vale la pena dedicarle mucho tiempo y estrés. No, listo, está, celo. Tardás cinco minutos más. Muy buen mensaje. Y así, verlo de esa manera, como que son cosas naturales que van a pasar. ¿Y con tu novia cómo es la relación? Uy, ahora estamos conviviendo. ¡Ay, pero Daniela te lo vió por favor! ¡Ay, no te lo vió! Yo hago el desaduno muchas veces. ¡Ay, mirá! No, no, bien, por suerte hace poco nos mudamos. Si bien los dos somos como unas personas muy enérgicas, siempre tenemos como los choques, pero es muchas veces la que me calma como, che, relajate. Claro. Porque como, no pasa nada, cinco minutos o, lo sé, me digo, a veces no me gusta dar abrazos, o soy muy, no me voy. Y me dicen, ah, un abrazo, es como, no me voy. Y es como, sí, de una, tiene razón, como relajate. Claro, te pasa igual, total. Son esas cosas, son las cosas que importan y las cosas que no, o sea, que se pueden posponer un poco. Tal cual. Así que nada, María José, me vas a dar una cachetada cuando vuelvo en el departamento. ¿Vos estás de novio o pareja? No, yo no. Solo. Bueno, pueden escribir entonces al Instagram, a los motivados, a las interesadas. Está motivado para conocer a alguien, evidentemente. Y a 30 años, vos fíjate, vos fíjate. Chicos, la verdad que ha sido un placer enorme tenerlos acá con nosotros, los vamos a despedir. Total. Un fuerte aplauso porque lo merecen. Y la invitación, sí, escribirles a los chicos, cualquiera que esté pasando por una situación, que necesite charlar con ellos y tener esta energía tan bonita que tienen para transmitir, está la puerta abierta. Chicos, mil pero mil gracias. Ahí está, lo están viendo en pantalla. Ponele seguir, Fernando, que no lo seguís. Ponele el mouse ahí. Qué flojo. Bien, ahí, vámonos. Vamos, un seguido más.